Alfonso, bienvenido aquí a Norte de California, ¿cómo está? Gracias, gracias, muy contento, gracias, la verdad siempre es un placer andar acá en California Ya la gente esperando Vamos a darle con todos los poderes Claro que sí, muchas gracias Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Norte de California Muchas gracias, es un placer, es un placer, es un placer, es un placer La gente nos recibe de maravilla, para nosotros es estar como en la segunda casa Porque obviamente la gente conoce nuestra música, nos ubican, se porta a mí con nosotros Y eso es un placer, es un placer Claro que sí, y a toda la raza que órbano, tenés vuelta loca, a las muchachas A todos los que nos gusta socializar, porque no somos borrachos, nos gusta socializar que es diferente No, 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 por eso, por eso estamos No, por eso estamos, para socializar y posiblemente para un placer a la gente No, 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 no pasa nada ¿Cómo te irá? Ya Bueno y seguimos aquí en Alto Voltaje, me encuentro con... Su amigo el Jacky, a la orden, ánimo, grupo adelante ¿Cómo sentiste a la gente? Pues una maravilla, siempre es un placer que la gente nos reciba de forma positiva Con los gritos, aplausos, cantando las canciones Y obviamente pues es un placer poder estar acá Compartiendo nuestra música mexicana con toda nuestra gente latina y mexicana presente Muchas gracias Claro que sí, oye ya, estos últimos que serán unos tres años has estado pero con todo no has parado Con colaboraciones, este, proyectos tuyos ¿Qué se siente? Bueno pues obviamente es prácticamente la labor que nos toca hacer, no, cuando uno quiere dar a conocer su música, su talento, tiene que trabajar duro y tiene que buscar las herramientas y la forma de poder llegar a toda la gente y de poder conectar con el público Gracias a Dios estos últimos tres años la carrera del Jacky ha ido en ascenso y obviamente hay muchísimo que trabajar todavía Pero pues siempre, como siempre agradecemos a la gente que apoya la música y que nos ha apoyado desde el inicio Claro que sí, pero sobre todo con la pandemia que muchos artistas pues se quedaron un poquito en pausa Pero tú creo que con la pandemia viniste como que te pusiste, agarraste fuerzas Bueno hubo de todo un poco, realmente no fue fácil para nadie, estos años de pandemia realmente nos afectaron a todos Pero pues afortunadamente tratamos de mantenernos constantes para poder hoy por hoy seguir en el gusto de la gente, ¿no? Entonces estamos contentos y agradecidos y qué bueno que ya esta pandemia va de salida para poder hacer más cosas Claro que sí, bueno pues ya por último un saludo a toda nuestra gente de Alto Voltaje Saludos para mi gente de Alto Voltaje, su compa el Jacky, gracias por el apoyo y puro para adelante, ánimo Muchas gracias Gracias